A ver, pues vamos a enviar de los buenos temas clásicos También de los corridos viejitos que llegaron para quedarse De las buenas canciones Y esto se llama y dice los plebes, los plebes atrevidos Voy a cantar un corrido de los plebes atrevidos Pasaban haciendo bromas, bonitos de todos los ejidos Tomando coña y de bueno, con toditos ojos amigos Se celebraba una boda en el rancho de la mora La fiesta era al aire libre, la petición de la novia Quería que el viento llevara la música hasta la loma Ellos no eran invitados, se invitaron a su modo La música estaba buena, con la banda del rico También música norteña, Juanito el de los cachorros Su compañero le dice, eso no te lo permito Ya sé lo que estás pensando, eres bastante delito Eso ni Dios lo perdona, el matrimonio es bendito Ya después de medianoche, cuando el demonio anda celto Pesco a la novia de un brazo y tiro un palazo al viento Y así se la fue llevando, hasta lograr el intento La novia al verse perdida, prefirió mejor la muerte Manoteándole el volante, se estrellaron en un puente Se acabaron la broma y aquellos dos delincuentes Ya con esta ahí me despido, voy a acompañar al novio Ya que se encuentra muy triste, ahí tiene a los cachorros Llevan tres días con tres noches, con la banda del recono Llevan tres días con tres noches, con la banda del recono Llevan tres días con tres noches, con la banda del recono